Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensos y bienvenidos al capítulo 28 de la guía barra world tour de Pokémon Negro 2 y lo dejamos justito delante del barquito chucuchú así que voy a entrar... ¡Oh, ni hago! No, 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 no Me la lucho, el equipo plasta este, mierda Cabrón Guacho, buah Y tenía que cambiar, mierda Toma, hostia cabrón, como hostia mierda, vale colmillitos, un garbodor mmm tú a Flegon tengo pensado ponerle terremoto y tengo pensado quitar a Zoroark del equipo, no me convence para nada hostia le ha subido algo, no sé qué tengo pensado quitarle a Zoroark, pero no sé qué meter, no me convence para nada, es muy 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 débil los otros no son tan débiles como él ese es el hecho de por qué no me convence ¿qué quieres? ¿acá? así que no sé es que no sé, joder no he vuelto a cambiar a más estoy por quitarlo, no sé qué meter, pensé en meter el Pikachu pero me salió una mierda de de naturaleza así que no, 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 no no sé no sé, no sé chicos Serperior es un Pokémon que adoro, tío toma 2-2 a por ti, mierda un Sefant un Fezant, perdón Pastrero ¿cómo le podéis hacer un Crovota a este tío? ale, Golbat Fuera puya nociva todos van a ponerlo, me quieren to, un poco muy bien chiquitín muy bien muy bien, que bien toma hostia solo queda uno un Garbodor interesting ¿a qué pollas haces mofa, gilipollas? mira tómalo eh subnormal lo que eres un hijado de mierda vale esto está el 48 está bien entrenado tengo que buscar la forma de abrir esto ¿no? vale vale ¿cómo está el equipo? 47, 48 46, 48 vale mover objeto va a ir así y supongo que tendremos que ir por aquí hola de peña tronco bueno pues va a ser un buen entrenamiento digo yo ¿no? vale primero tú vale tú no tú vale la vas a entrar en todas porque ese entrenamiento está justo en nuestro nivel no es muy complicado el haber tantos un Drapion ¿a poco es muy difícil matar a un Drapion? vamos no creo bueno con estos ataques sí bueno mientras saca eso va 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 perfecto perfecto bien y mirad los puntos que da 1800 puntos hostia paz mental este pulso cura que solo cura y no me cura a mí así que así que perfect tú también venga sí esto jauja va a ser un pelín aburrido si queréis lo pongo en cámara rápida no sé hostia un croco de esto de un huevo de experiencia y al ser tipo siniestro morirá de uno ya me jodería que me paralizara el tronco 2000 puntagos esto es la polla me escribes vale vamos a empezar por la izquierda tú con combates rápidos de uno dos pokémons como mucho uno normalmente serán y no creo que cuesten demasiado así que le voy a tirar directamente con uno vale así mirad todos los puntos que prácticamente subí a dos niveles mirad todos los puntos que da no sé a dónde por dónde es yo voy a ir a meter mira este tiene dos Willy Pet de primera voy a hacer un danza espada y vale ahí quitando bichitos del medio cabrón hostia hostia es verdad que me he subido mucho el ataque hostia que cabrón bueno da igual subo mira 48 ya y un guacho este sí que cae de un palmeo vale ouch root of 49 voy a quitar el repartir se lo voy a poner a Magnesul objeto mover porque está el 47 no por otra cosa Zoroark no voto por quitarlo sinceramente mira aquí hay un botoncito supongo que en cada sala habrá uno digo yo o no no tiene por qué este la X por si acaso pero aquí no ahí hay una por qué vale voy a ir a por ella oh mamagallizador mira para evolucionar a a de Magmar a Magmortal está muy bien eso eh hostia que hay 4 tío que me cuentas de de Reshirane y de Zekrom bueno pues nada nada esto es probar vamos digo yo no sé aquí no si al fin y al cabo vas a llegar a todas a todas las habitaciones porque he dicho que voy a entrar en todas así que espero que haya algo si no me voy a cojar en la leche casi eso no entiendo pues tú luchar contra todos esto yo recomiendo luchar contra todos porque dale no cuesta demasiado coño no cuesta demasiado no cuesta demasiado no sé si gastas un huevo de pps pero no cuesta demasiado mirad el encenamiento que estoy haciendo en un momento voy a subir a si encima si no tuviese repartir el otro este salía 50 ya eh el otro subió 49 y ya veis tardo encima con la velocidad rápida esto es un lujazo esto ventaja de la DS vamos ostia tres Pokémon tiene una ventaja sobre la DS eso porque yo que sé mmm los comentarios a mi me acababan aburriendo y en cambio con esto los combates todo eso se hace súper rápido las subidas también se está buscando un Pokémon en general para entrenar se me hace súper ameno bueno a ver dentro de lo que cabe se me hace la mierda voy a quitar a este de primeras ya se hace ameno entre comillas aquí un poco aquí un poco aquí un poco aquí un poco recordad siempre huevo suerte por delante aquí no pues quedan estos estos dos y mira que hay otro de esta zona ya tenemos los dos pero bueno voy a entrar en la otra también o no 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 estará la última estará la última vale fuera vamos para la otra ya tenemos dos los dos de esta zona así que vamos hacia acá tu amiga mira por ahí arriba es por donde hemos entrado antes ostia otros tres oh un Deino como me gusta este Pokémon el blanco lo tengo mágico toma os siento decirte que Deino no mereces vivir otro bueno pues otro es más rápido que yo ostia es más rápido que yo tío y le saco tres niveles y soy tercera soy segunda no tercera evolución que coño ostia un esnissi porrocochum pum pum vale fuera no me ha dado gran experiencia este bicho pero bueno por ahí arriba es por donde entramos así que vamos por este de abajo vale este ya está y nos queda el último bueno voy a entrar aquí a ver si va a llevarme otra sala distinta no a ver si va a llevarme otra sala o algo y la calle más bichitos sé que es un pelín aburrido haberme entrenado mientras digo gilipolleces así que no no es un gran problema tiene levitación si seguro mira hijo puta pero lo peor es que yo lo hago tío es que soy subnormal vaya me envenena ese hijo de puta se va a matar el veneno tío se lo ha dejado en bandeja ah a a a a se chupa ya todos los puntos más que el veneno no le afecta 2500 y 2300 puntajos bueno pues vamos a cambiar de primer pokemon voy a poner a a a alegane siempre gogo suerte por delante y vamos a ver que nos depara este entrenador os queda ya la última para abrir la puerta rocorroc bueno no no oja afilada ouch oja aguda es mejor oja aguda que oja afilada es tipo planta y es físico el ataque a este le puede dar algo de problemas o no creo que cabrón puto esfuerzo los cojones Vale Vamos a ir entrando En cada una de ellas Ella y yo Nada Será la de arriba seguro, vamos De punta a punta Ah, pues no De esta forma yo voy a luchar Ya está todo abierto Y aquí habrá algún entrenador Aquí No lucha Bueno, pues ya hemos acabado aquí Ahora solo queda ir a abrir esto Meternos por aquí Oh, barquita chucuchu Hostia, yo tengo que curar a los pokémon Hay que curarlos No podemos ir así Porque Ese querrá luchar Si Lucario no tenía pp De palmeo, aunque sea Hiperpociones Solo seis Bueno, no pasa nada Lucario Flygon Illevani Decidme motes para el equipo Decidme motes Tú, amigo ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé 12 minutitos Bueno, en el momento vamos bien Oh, queréis luchar Bueno Os queréis morir Os habéis metido en un buen día Lepard Y cryo Hostia, cryo con él Bonito pokémon Cryo con él es defensivo Tengo un top pokémon con él Voy a hacer una danza espada Para ir agotando Hostia, para hacer defensivo Este tiene mucho ataque La hostia Imagínense un 49 Yo he hecho un danza espada Bueno, y mientras no me atacan a mí Otro cryogonal Oh, pues yo voy a por él Ah, cierto Si luchamos hace muy poco contra él Tengo dos cryogonals Y un snissile O un No sé Un weevil Puede ser, no sé Un criticazo que se ha llevado Weevil, es weevil Tiene un weevil Hostia, el 50 ya, eh Y él también Yo no Yo voy a ir a por Con tijera X Y cae Gracias a esa danza espada Que hemos hecho antes Y Porrocillo Pues todos van a por él A mí no me han tocado todavía Le impongo demasiado Un Fezant Tendrá un pokémon más Pero bueno Ahora un Cuchillada Vaya por Dios Qué mala suerte tengo, tío 49 Libani ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Un watcho de una ojo aguda Caerá Seguramente En 5 a 45 Sí Va a caer de uno Y Vale Le hechis derrotado de nuevo También ha subido Magnisons Y creo haber visto bien 49 Que me cuento Hostia, hasta aquí Irón ahí abajo No, él está ahí No lo había visto Qué guay Qué coño hacer un barco Pero ese no Kyurem No, sí Impulsionado ¿Qué pasa? ¿Dónde me llevan? Lul Estamos volando El barquito Chucuchu Volador Vamos a ver Flipado en esta zona Esta pantalla es la que va arriba Esta es la que va abajo Ay, nos dejan en tierra Charen Pone algo de 22 Así que habrá que ir hacia la ruta 22 No me cuentas Pone ruta 22 Vamos hacia la ruta 22 No sé para qué curar los Pokémon No La ruta 22 es esa Así que vamos por aquí A ver qué ha ocurrido En la ruta 22 22 22 Eh, tú Que hace mucho no te pido moneditas Eh, moneditas Mira cómo se buguea Vale, ya nada Muy bien Bueno, decidme por qué En cambio a Zoro Por favor Que No me mola, tío No legendarios Ya dije que no Voy a meter legendarios Si eso ya haré un equipo Legendario Cuando acabe el juego Entrará legendario Y tal Pero No, ahora no Vamos Pa'lante 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 Eh, for there Over there Over there Osa Eh A ver qué sale Buah Un puto Udino de mierda Voy a matar Por la experiencia que da No, por qué cosa Maldita vaya Pidra, tío Me está intentando curar Este retrasado Me estoy pegando Y Toma, te curo Joder, 2000 puntos Bueno, no 2000 más 1200 de baldo Eh Un repel Por favor Por favore Sigue, sigue Vamos Tira pa'lante A ver qué ha pasado En esta ruta Que hay aquí Yo quiero Caramondito Raro Vale Quería luchar contra ti Este montañero Tendrá Pokémon Tipo roca Shep Bueno, este tendrá Mierda Tendrá robustez Así que de uno No va a caer De todas formas Voy a probar Por si no tiene Hostia, no tiene Qué bien Imagina es un nivel 50 Tronco Y un Stilis Stilis Va a ser para Lucario Doble debilidad De un palme Y todo Fuera Le di el Ethermax No sé para qué mierdas Porque no lo usa Así es como se desaprovecha Un Ethermax Tomar por Hostia O sea fuerte Toma, paralízate Toma Sí señor ¿Sabes Lucario? No voy a entrenar Más a Zorlar Porque lo voy a quitar Del equipo Definitivamente Así que Magnusun Está chupando puntos Como un cabrón Ahí De Magnusun Eh Ya sabes Flygon Rudolf está El 49 También Y vamos para allá A ver qué por aquí Que han dicho Que había algo Hostia Una cueva Y un Pokémon De mierda Pij Una Mongoose De hecho Voy a Hostia Que está 47 Vale Muy bien Muy bien Alberto Tú eres retrasado Los gilipollas Ya me estoy cabreando 18 minutitos Voy a entrar a ver A la cueva A ver qué hostia Nos dará en contraste No No Intimidación Muy bonita Tu intimidación Pero no me intimidas Un Canein Lo podemos tener El equipo Pero decidí cambiarlo Está en el No sé No sé Es que no No me gustaba Ese A ver Me gusta Porque es precioso El Pokémon este Pero no No pega en el equipo Si queréis Lo podemos meter Por Zor Al final Es una buena opción Zor Tipo siniestro Por Si Es buena opción Meter a Arcanine Hostia Un escadril Ahora le dejo a este Mira No le había ocurrido Malo que tendría Que subirlo un montón Pereza Pero si Es buena opción Meter a Arcanine Comentádmelo Un Arcanine Por el Zor Pondría el tipo fuego Ya sabéis Adentro Bos Boquete Y Se han pirado Tú corres O te mato ¿He tenido que matarte yo? No No tengo fuerza No Sí Lo vamos a dejar A ver Hostia Un escadril 44 Dios Me pone Me pone Pero lo voy a matar Bueno chicos Lo voy a ir dejando aquí Yo creo No sé Entro No entro Hostia de peña Lo voy a dejar aquí No voy a entrar Haz mucha peña ahí Ahí se va a liar gorda Seguro Equipo plasma Del blanco Equipo plasma Del negro Paso Paso Lo voy a ir dejando aquí chicos Espero que os haya gustado Hoy hemos hecho el barquito Chukuchu volador La Bueno Ya veis Hostia está tolado Por aquí tiene que estar algo importante Chicos Empieza a ponerse interesante Así que bueno chicos Si os ha gustado El típico Life Un abrazo Hasta la próxima Si no os olvidéis suscribiros Es la primera vez que veis mis vídeos Adiós